VLOG IMAGINACIÓN, LAS AVENTURAS DEL MUNDO DEL COMIC Y EL CINE SONIC 2 LA PELÍCULA Una de las más esperadas películas de este año y secuela de la sorpresiva Sonic la Película. Tiene previsto llegar a los cines luego de un moderado periodo de filmación, que tomó lugar entre marzo y julio de 2021 nuevamente en Vancouver y en nuevas locaciones como Hawaii. El pasado mes de diciembre tuvimos el privilegio de presenciar su primer tráiler oficial durante los Game Awards, el cual estuvo increíble, no solo desde las referencias en homenaje a los juegos, la gran renombrada aparición de Tails y Knuckles, y Jim Carrey, obviamente, rompiéndola en grande como el ya constituido Dr. Robotnik, con el bigote y el atuendo. O sea, todo en general que ya está trayendo a lo que conocemos acerca de Sonic para esta secuela. Ya que la primera película se vio principalmente para introducirnos con el personaje y su villano, para las audiencias que desconocieran de la franquicia. Mientras que para esta nueva película, podremos adentrarnos más hacia el universo del personaje, sin perder lo establecido de su antecesora. Una buena fórmula si me lo preguntan, si quieren saber. En esta entrada, haremos un recuento de todo lo que sabemos hasta el momento de la nueva película, nuevos detalles y qué vamos a ver en la misma. Así que comencemos. Planes para una secuela de Sonic la película, conocida en su idioma original como Sonic the Hedgehog, comenzaron a tomar forma lentamente tras el éxito de su antecesora a partir de abril de 2020. A pesar de que se estipularon conversaciones al respecto, Paramount Pictures no había dado luz verde a su desarrollo y filmación, dado a sus preocupaciones por la pandemia de la COVID-19, ya que para ese entonces estaba en un pico bastante fuerte. Sin embargo, ya para mayo de ese año, Paramount oficialmente dio luz verde al desarrollo de la nueva película, contando con el regreso de Jeff Fowler como director, junto a Neil H. Moritz, regresando como productor de la película a través de su productora, Original Film. Al lado de Tim Miller, regresando como productor ejecutivo, trayendo nuevamente al equipo de Blur Studio para el desarrollo de la animación de la película, junto a Takeshi Ito, Hajime Satomi y Haruke Satomi, de Mars Animation Planet, como productores ejecutivos, con su guión siendo nuevamente escrito por Patrick Casey y Josh Miller. Para su elenco principal, también tenemos el regreso de Ben Schwartz como Sonic, quien fue el primero en haber sido confirmado para el elenco de la película. Mientras que para su doblaje latino, contará nuevamente con la interpretación del youtuber y viajero mexicano Luis Arturo Villar, alias Luisito Comunica, que confirmó su participación oficial de la secuela a través de su cuenta de Twitter. En el caso de los personajes de Tails y Knuckles, el primero tuvo su inicial aparición al final de la primera película, en la escena poscréditos. Sino interpretado por Colleen O'Shaughnessy, la actriz de voz actual del personaje en los videojuegos desde 2014. Mientras que su doblaje fue interpretado por una actriz desconocida. Sin embargo, todavía era desconocido si O'Shaughnessy regresaría para retomar al personaje, considerando la elección del actor de Knuckles y la costumbre de Hollywood en elegir celebridades para personajes animados. Por fortuna, este no acabaría siendo el caso, con O'Shaughnessy confirmando en su cuenta de Twitter al paso del estreno de su primer tráiler, que efectivamente sí regresaría para interpretar a Tails en la secuela. Convirtiéndose en la primera actriz del elenco vocal de los videojuegos de Sonic e interpretar a su mismo personaje en el cine. Por el momento, se desconoce quién interpretará a Tails en su doblaje en español. Para Knuckles, este tendría un enfoque diferente, en el que se traería a un actor de alto renombre para interpretar al personaje. Confirmándose en agosto del año pasado, a través de Variety, la elección del reconocido actor británico Idris Elba para Knuckles. Increíblemente, Elba no fue el primer actor en contención para interpretar a Knuckles, viniendo desde un reporte de The Illuminarity, que el rol de Knuckles también le fue ofrecido a Jason Momoa, pero quien al final declinó al personaje. Esta elección me sorprende bastante, ya que era bien sabido que irían por un hombre conocido para la promoción de la película. Y la elección de Idris Elba es una que yo aplaudo excelentemente, dado a su gran porte actoral. Además de que Elba ha tenido una solida experiencia en el campo de la actuación vocal, en personajes animados en películas como Zootopia, El Libro de la Selva y Buscando a Ori. Hablando de su aparición en el tráiler, solo tengo una palabra para describirla. ¡Triumfal! Su voz y presencia es lo que cerró este tráiler con broche de oro, como también la interpretación de Dan Osorio para su doblaje, quien todavía está pendiente para ser confirmado para interpretar en definitiva a Knuckles. Para Jeff Fowler, el regreso de Colin O'Shaughnessy como Tails y la inclusión de Knuckles en la película no se pusieron en discusión, dado a que la actriz tenía un fuerte conocimiento del personaje de dentro hacia afuera, haciéndola una increíble elección para Tails en la película. Mientras que para Knuckles fuera importante que su rol en la película tuviera sentido para su historia, y no estar incluido solo por servicio de los fanáticos, comentando a través de GameSpot. Oír su voz salir de nuestra versión cinematográfica de Tails. Digo, se sintió como una increíble elección. Sentí que los fanáticos se sentirían de la misma manera. Hubo un arrollador de entusiasmo y apoyo por la revelación. Colin conoce al personaje de adentro hacia afuera. Es una increíble actriz vocal. Trabajamos muy duro en asegurarnos de que estos personajes tengan sus arcos, sus trayectorias emocionales, y asegurarnos de que todo funcione en conjunto. No solo estamos trayendo a estos personajes únicamente porque sabemos que los fanáticos aman, y porque los amamos, pero porque tienen sentido para la historia y la manera en la que se mueva adelante en una gran manera. También a través de Polygon, Fowler aplaudió el trabajo de Idris Elba como el personaje, señalando su dedicación y trabajo para capturar la mejor interpretación de Knuckles, al igual que la nueva dinámica otorgada por el personaje dentro del universo cinematográfico de Sonic, comentando, Estaba buscando todo lo posible que un actor necesita de acuerdo para el fin de crear un personaje, y una especie de desempeño actoral. Él estaba muy entusiasmado de absorberlo todo, y trabajarlo en la mejor versión del personaje, lo cual fue genial. Fue increíble ver cuánto le importó atinar correctamente al personaje. Obviamente, la naturaleza del tipo de rivalidad entre Robotnik y Sonic, y sus batallas tienen ese aspecto y sentimiento. Pero cuando traes a un personaje como Knuckles, que tiene poder, y en muchas formas es más adecuado para combate que Sonic, cuando terminamos la primera película, Sonic ha estado en una pelea. Eso no te convierte en un superhéroe de la noche a la mañana, y traes a un personaje como Knuckles, cuya existencia entera se trata de honor y de ser un guerrero. Y desde el principio, Sonic no es rival para ese tipo. Entonces, para provocar ese tipo de confrontación como lo hicimos en el trailer, para que los fanáticos se den cuenta de que eso es a lo que vamos, donde Knuckles es solo una fuerza de la naturaleza, y Sonic está fuera de su elemento al principio porque Knuckles es simplemente más de lo que puede manejar. Se sentía como un tipo de material tan dramático, y una gran base para construir una historia cinematográfica. Continuando con su elenco principal, continuamos con sus personajes humanos, en el que tenemos el glorioso regreso de Jim Carrey como el Dr. Robotnik, conocidamente apodado como Eggman, por supuesto. Junto con el regreso de James Marsden como Tom Wachowski, Tika Souto como Maddie Wachowski, Adam Paley como Wade Whipple, Natasha Rodwell como Rachel, y Lee Mashdown como el agente Stone, y el asistente de Robotnik. Para su doblaje podemos escuchar el gran regreso de Mario Castañeda como Robotnik, Luis Leonardo Suárez como Tom, y Carlos Vásquez como el agente Stone. Sin embargo, todavía sigue desconocido y se regresarán en definitiva para sus personajes en la película final. Dentro del elenco humano, también tenemos la incorporación del actor estadounidense Shemar Moore, cuyo personaje en la película todavía sigue desconocido, quien organizó su incorporación a través de su cuenta de Instagram, en una foto citándose a la izquierda junto a Marsden, Sumter y Rodwell. Y aquí también les dejo el primer póster oficial de la película, traído desde su cuenta oficial de Twitter. Ya para finalizar, Sonic 2 la película se estrenará el 8 de abril de este año, a menos que no hayan más retrasos por la COVID, o esperemos que no. Si te gustó este video, dale like y compártelo a tus amigos, y recuerda, siempre imagina e infórmate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!